Muy bien, en el intro va haciendo algo así. Solo se utiliza la primera, segunda y tercera cuerda. El cuarto dedo nunca se mueve, primera posición, segunda posición, después cambia de posición y lo hace aquí. Aquí se utiliza la segunda, tercera y cuarta cuerda. El pre-coro es súper fácil y solo haciendo dos posiciones, que es esta en sol y esta. Y eso es todo. Entonces, solo se hace en la primera, segunda y tercera cuerda. Entonces, va jugando con esas dos posiciones, la primera y la segunda. Música El coro es súper sencillo. Lo haciendo este acorde que es Sol. Y Do. Entonces, solo se hace nuevamente en la primera y segunda y tercera cuerda. Sol y Do. Música Y después hace la menor, así. Y con eso va jugando. Música 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 El puente es súper sencillo y solo va haciendo las notas de Do, Mi y Sol. Lo puedes hacer en la tercera cuerda, apenas cuando el inicio. Y cuando sube lo puedes hacer en octavas, con las primera y tercera cuerda. Do, Mi y Sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!